Fueron enviadas a un centro de acogida del INAVIF para protegerlas de su madre, Kelly Rojas Paukar, investigada en el presunto asesinato y descuartizamiento de una de sus propias hijas, en el terrible caso, los Monstruos de San Juan. Pero hoy, estas niñas se escaparon del albergue y desean volver con su madre, porque, según denuncian, sufren de maltratos al interior de la residencia estatal. Yo me fui a ver dónde están mis hijas porque estaban prácticamente en la calle. Ellas están siendo maltratadas desde que llegaron a ese hogar. Eso es lo que tengo conocimiento por parte de ellas. Frente a esta acusación por parte de Rojas Paukar, Eric Pumacayo Rocha, vocero del INAVIF, respondió que en la institución no existen casos de abuso contra las menores. Cero tolerancia a situaciones de violencia. Nuestros profesionales están capacitados, han sido filtrados debidamente y esas situaciones dentro de los espacios nuestros no se dan. Esta situación se produce durante la etapa final del proceso contra Kelly Rojas. Durante la audiencia de hoy, el padre de la menor víctima, Ángel Andrés Díaz Ponce, volvió a responsabilizar a la madre del asesinato, a quien también acusó de haber querido quemar los restos de la niña con tíner. Yo como padre me siento dolido también. Al ver que esa señora se está mintiendo. Yo tengo las pruebas suficientes y presentado cuando quien ha comprado el tíner todo, doctor. Y sin embargo no lo han presentado. La señora de la casa dice bien claro que ella pelea toda la noche con su pareja antes que lo maten a mi hija. Lo niego rotundamente, joven, porque los hechos no sucedieron así. Nadie se puede poner en mi lugar, ¿por qué? Porque yo le he pasado ese momento. O sea, el momento que mi hija fallece, mi hija ha estado bien. De un momento a otro, que ya deje de existir, para mí ha sido algo traumático, joven. John Reid Espinosa, abogado de Rojas Paukar, indicó que las niñas deben de estar con la madre a pesar del proceso en su contra. Más peligroso es regresar a ese centro, caso hogar, donde la psicóloga, una profesional, donde la tutora, profesionales. La maltratan, le pegan, la torturan. A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que las menores están bajo custodia de las autoridades y se están realizando las pericias correspondientes para acreditar posibles maltratos. Asimismo, invitaron al Ministerio Público a la residencia del INAVIF para constatar las condiciones en que se brinda el servicio. Asimismo, invitaron al Ministerio Público a la Residencia del INAVIF para el desarrollo tecnológico.